Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les voy a enseñar a configurar los números DNS de la página de pokegts.us en sus versiones de Pokémon Black & White 1 y 2, ya que no nos permite configurar desde el juego y a algunas personas les pide que lo hagan desde la consola. Lo primero que tienen que hacer es ir a esta opción que dice configuración de la consola, ahí, ingresamos, nos vamos donde dice configuración de internet, conexión a internet, seleccionamos la conexión que estamos usando, les recomiendo que solo tengan una conexión para evitar problemas, en este caso el mío es la conexión 1, ponemos modificar ajustes y nos vamos donde dice DNS, y acá ponemos obtención automática de DNS, ponemos no, ajustes avanzados, y acá copiamos los DNS que vemos en la página web de pokegts.us, este número DNS tenemos que copiar, en mi consola como ven ya los he copiado, está copiado, y simplemente lo copian y aceptan, 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 y guardar, se guardará y les pedirán una prueba de conexión, le ponen sí, las pruebas se tienen que realizar, bueno, les va a salir que no hay problema, conexión establecida sale acá, o sea que normal ahí, o sea que normal está configurado, recuerden de que, esta configuración no les va a dejar acceder a internet, si usan el internet de la 3DS, solamente tienen que ingresar, una vez hecho esto ya hay que ingresar con su Pokémon Black and White, y una vez terminado de recibir los Pokémon que desean, volver a ponerle automáticamente, para que puedan acceder al internet con su consola normal, bueno, eso sería todo, y muchas gracias.